Ave María Hará morir sus ilusiones Antes el altar está llorando Todos dirán que de alegría Dentro de su alma está gritando Ave María Sentirá también al decir que sí Y al besar la cruz Pedirá perdón Y yo sé que olvidar nunca podría Que era yo aquel que tanto ella quería Ave María Ante el altar está llorando Todos dirán que de alegría Pero dentro de su alma está gritando Ave María ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Ave María Morena Yo te vi entrar en la iglesia Ave María Morena Ave María Morena Ave María Morena Yo te vi con otro hombre Ave María Morena Tú me traicionaste Morena Ave María Morena Te me metiste en la iglesia Ave María Morena Yo te di tu anillo por favor Ave María Morena Ave María Buena Ave María Amén Ave María